Tres días llevamos de 2021 y quizá para alguno ya ha habido algún mal día de por medio No os preocupéis, os traigo la receta perfecta para que eso no suceda Tanto si es hoy, como si ha sido otro día, como si es en el futuro Vais a tener este vídeo para verlo Si tenéis un mal día, simplemente mirad este vídeo Porque seguro que os vais a reír muchísimo Súper mega like y suscripción para llegar a cuantos más mejor Empezamos fuertes, ¿eh? Una moto... Al agua, patos, la moto acuática Bueno, igual quería convertirlo en una moto de agua Puede ser, pues ahora ya ¿Qué cojones haces, tío? Por favor, cambia de cabeza Hostia, pelota, botella de cámara No huele bien ¡Buuu! Le rebotó Le rebotó contra la pared Igual le ha reventado, ¿eh? Hostias, ¿a quién se le ocurre pasar por debajo de un puente haciendo eso? Pues acaba mal, como todo en esta vida, chavales Hostias Bueno, tampoco ha sido muy dura la caída, ¿eh? Ojo, los gatos y las bolsas Vale, esta porta cámara está invertido y parecía que se lo ponga a él La verdad, bastante bueno Hostias ¡Eh, vale! ¡Al suelo! Claro, es que a quién se le ocurre Yo creo que también va un poco muñeco, ¿eh? ¡Dios! ¡Cómo refleja la calva, tío! ¿Pero qué me estás contando? Uy, los rusos ¡Venga, hasta luego! Te has quedado sin monopatín Eh, no sé cómo llamarle Monopatín de nieve Si ya verás el... ¡Ah! ¡Buah, chaval! ¡Qué menudo pico lleva, eh! ¿Qué es esto? Ah, vale, ya sé lo que es esto Lo que era, mejor dicho ¿Está congelado eso? Estaba congelado y la ha petado en la cara, tío Parece el chaval ese de la fiebre del oro ¿Qué ha hecho, tío? ¡Oh, Dios mío! Ha incinerado algo el chico de los cojones ¡Hostias! Hostia, ha perforado una tubería, chaval Un pedazo de pez, chaval ¡No, no, no, no! Ha caído como en cámara lenta, ¿no? Este hombre Suelo moja ¡Buah! La pensaba que se iba a caer ella, ¿eh? Pero resulta ser que, pues Una duchita de vez en cuando Siempre viene bien, ¿eh? ¡What the fuck! Este sech Se ha reventado, ¿eh? ¡Hostias! ¡Uy! Me parece que no... No vamos a hacer... No van a ser amigos, ¿eh? Creo que es de Amazon ese chaval, ¿no? ¡Hostia puta, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Lol! De verdad, ¿pero por qué haces eso, tío? ¿Por qué hace eso, tío? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Y mira este Este ya lo vimos, creo Que se dejó el... La manguera de la... De... De la gasolinera Como diciéndote Voy a romper el arbol Soy el Grinch Me voy a cargar Todo lo que hay aquí No sé por qué Le han metido música De repente al vídeo Seguramente Si tiene copyright La voy a tener que mutear Ah, la te has quedado Sin comida, chaval ¡Hostia! ¡Es un gato, tío! ¡No! ¡Pobrecito, tío! Había... Había... Había contado mal, ¿eh? ¡Buah! ¡Cómo ha sonado, tío! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Chaval, esto suele pasar Bastante a menudo, ¿eh? Ya vimos una vez Creo que fue una carrera De bicicletas Que también pasaba eso Dios, ¿esa es la camarera? Porque como sea Esa es la camarera Ya tenemos un problema La intención era buena La realización final No Hostia, el ataque El ataque El ataque en la playa, loco Pero, ¿qué? Pero... Bueno, por lo menos Nos han caído al agua Por lo menos Nos han caído al agua Mom, please Don't call the cops Please ¿No llames a la policía? Has robado el coche, dice Soy tu hijo Uy, uy, uy La piñata Uy, la piñata Uy, la piñata Pero, ¿quién coño le mete cera en la cabeza a otro, tío? ¿Esto es una técnica que se hace realmente? ¿O es que a estos dos se les ha ido la cabeza? Pero, ¿vosotros sabéis el daño que tiene que hacer eso, tío? Uy, uy Uy, el cava ¡Hala! Por hacerte la chula ahí ¡Toma! ¿Por qué coño le meten música al vídeo? Hostias Mira cómo le has dejado el coche, chaval Lo ha rayado entero, loco Lo ha rayado entero, tío Puto bicho, tío Vaya putada, ¿eh? Buah, de boca De boca al suelo Mierda en toda la cara, chaval Mierda en toda la cara, tío Qué asco, ¿eh? Yo no sé si esto es muy buena idea Unos patines, ¿eh? ¡Hostias! ¡No! Qué putada, ¿eh? De verdad ¿Pero qué? ¿Qué hace? Y además delante de toda esa gente, ¿eh? Flipas, chaval ¿Qué dices, tío? Se parece que va a ir en barco, loco La van a liar, ¿eh? La van a liar Se van a quedar aquí dentro ¿Pero qué hacen, tío? Se le ha calado el coche Se le ha jodido el coche ¿A que le empiece a entrar agua? Como le empiece a entrar agua, me muero, ¿eh? ¡Lol, chaval! Se han quedado en metades de todo lado Hostias Hostias, se ha ganado el perro, tío Al agua Bueno, al agua no, al suelo Porque ahí no hay agua Pero lo andaba ahí en todos los lados, ¿eh? Hostias, las motos y el agua Aquí sí que al agua Pero, tío, si eso es súper profundo, loco Buah, y la moto Buah, saca la moto, saca la moto Oye, cuidado O sea, qué susto Me ha asustado hasta yo, ¿eh? ¡Uuuh! Este lo vimos, creo Este creo que lo vimos Que te lo juro es que me ha asustado hasta yo, ¿eh? ¡Ah! Se ha cargado el palo de golf, tío ¡Uuuh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chaval? ¡Dios! Menuda riada, ¿eh? Pero cuánto barro, tío Sí, y se ríe Sí, yo no me río, ¿eh? ¡Lol! O sea, en vez de colocarlo Para que vaya a caerle dentro del camión Lo están tirando por encima ¿Me puedes decir qué? ¿Por qué? O sea, ¿son tontos estos? ¿Estos tíos son tontos? Ahora se han dado cuenta, ¿sabes? Después de siete siglos Pero bueno, ¿cómo se cae? Van muñecas, va a estar seguro, ¿eh? También Policía ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lol! 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 ¡Oh, no! ¡Flipas, chaval! ¿Con qué movimiento se lo ha cargado, eh? ¡Dios! ¡Te lo juro que digo! ¡Que va a arrancar la campana! Eso es porque no podemos tener cosas bonitas ¡Dios, le ha hecho un agujero, eh! Flipas, tío Ya verás ¡Apágalo! O sea, ciérrala Va a explotar ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Lol! Si es que era que la hora que iba a explotar, tío ¡Buah! ¡Cómo ha llegado este, eh! Pero ha llegado, eh Ha llegado de boca, pero ha llegado ¡Oh, my God! ¿Qué coño haces, tío? ¿Pero qué te pasa en el melón, tío? El padre flipando ¿Abi? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, mamá ¿Qué estás haciendo? Nada Claro que no Mira, niña Espérate que como se descuide Pone más caramelos ¿Qué estás haciendo? No hay nada aquí No hay nada para ver Nada Dejad un like Y suscribirse al canal ¡Hostias! ¡Hostias! Si se pensaba que se iba a quedar de pie Y tenía mucha fe, eh ¡Uy, este! ¡Uy, este! ¡Uy, este! Vale O sea, ¿estaba intentando meter la pierna dentro de un bolso? Ya se puede ir Ya hay que ir borracho para hacer eso, eh Se pensaba que era su zapato, tío ¿En serio? ¿Me estás contando? ¡Hostias! ¡Un LOL! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Chaval Flipa Como lo ha dejado, eh Lo ha reventado el coche Tía, cha... ¿Qué es eso, tío? LOL ¿Le han entrado los pájaros? ¿Han entrado pájaros ahí? ¿O qué es eso, tío? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Se le han cagado los pájaros dentro del coche? ¿O estoy yo flipando? Hostia, cuidado Hostia, que no está bien ¡No está bien! ¡No está bien! LOL Ha metido el contenedor para dentro, tío Y ahora... Pues lo triturará, ¿no? ¡Hala! Una foto preciosa, la verdad Que nunca vais a poder repetirla, eh Ha quedado increíble, tío ¡Sí, señor! Unas buenas risas Nos hemos echado aquí Para mejorar vuestro día Y si tenéis uno malo Pues ya sabéis Gracias a esta gente Que se han dado estos panzazos Pues nosotros somos un poco más felices Si os ha gustado Súper mega like al vídeo Una suscripción también Abajo en los comentarios Podéis ponerme cuál para vosotros Ha sido el mejor Nada, os mando un besito Nos veremos muy pronto ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!